Déjame te sufrir Te suplico por favor, ya no quiero verte más, ni encontrarte en mi camino Ya no quiero verte más, ni saber de tu destino Ya no quiero verte más, ni saber de tu destino Déjame te suplico por favor, ya no quiero verte más Ni encontrarte en mi camino Ya no quiero verte más, ni saber de tu destino Ya no quiero verte más, ni saber de tu destino Déjame, déjame solo, te lo imploro, te lo ruego Mucho daño me ha causado y mi alma está perdida Mucho daño me ha causado y mi alma está perdida Déjame, te lo pido, suplicante, te lo imploro, te lo ruego He sufrido ya bastante y quererte y ya no puedo He sufrido ya bastante y quererte y ya no puedo No quiero verte más, ni saber de tu destino Déjame, déjame, déjame solo, te lo imploro, te lo ruego Mucho daño me ha causado y mi alma está perdida Mucho daño me ha causado y mi alma está perdida Déjame, 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 dé Tengo un despecho en mi vida, siento un dolor en mi alma Prometí ya no beber, sin embargo no he cumplido Pudo más este dolor, y es inmensa está mi pena Yo la amé con gran pasión, y hoy se ha ido de mi lado Dos más por favor, dos más, que por ella quiero brindar Dos más por favor, dos más, que por ella quiero brindar Pero no voy a llorar, creo que no vale la pena Si mi amor no comprendió, si despreció mi cariño Quise el tiempo borrará, de mi mente sus recuerdos Algún día comprenderá, que mi amor fue verdadero Dos más por favor, dos más, que por ella quiero brindar Dos más por favor, dos más, que por ella quiero brindar Dos más por favor, dos más, que por ella quiero brindar Dos más por favor, dos más, que por ella quiero brindar Dos más por favor, dos más, que por ella... Voy para la serranía, donde no calienta el sol En busca de mi adorada, voy a entregarle mi corazón En busca de mi adorada, voy a entregarle mi corazón En este ranchito humilde, donde yo un día me enamoré De una hermosa flor divina, con alma y vida la adoraré De una hermosa flor divina, con alma y vida la adoraré Si la suerte me ayudara, en un instante siquiera Para reunirme con ella, con alma y vida la adoraré Para reunirme con ella, y hacerla mi compañera Para reunirme con ella, y hacerla mi compañera Si la suerte me ayudara en un instante siquiera Para reunirme con ella y hacerla mi compañera Para reunirme con ella y hacerla mi compañera Para reunirme con ella y hacerla mi compañera En el camino de mi vida te encontraré Y en el jardín de mis ensueños yo sembré Aquella rosa que en un beso floreció Llegó a ser amor Y caminamos por la vida sin dejar El viento, el sol ni nadie pueda marchitar El resplandor de aquella rosa y el jardín Que hizo nuestro invenso amor Tardes y a horas nos dieron con mucho pan Cuidar la rosa en un botón Los dos la vimos con gran ilusión brotar Y es nuestra felicidad Los dos la vimos con gran ilusión brotar Y es nuestra felicidad En el camino de mi vida te encontraré Y en el jardín de mis ensueños yo sembré Aquella rosa que en un beso floreció Y llegó a ser amor Y caminamos por la vida sin dejar Que el viento, el sol ni nadie pueda marchitar El resplandor de aquella rosa y el jardín Que hizo nuestro invenso amor Tardes y auroras nos dieron con mucho pan Cuidar la rosa en un botón Los dos la vimos con gran ilusión brotar Y es nuestra felicidad Los dos la vimos con gran ilusión brotar Y es nuestra felicidad Música 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 No importa que el destino se imponga entre los dos No importa que la vida nos quiera separar Si tú me quieres mucho y más te adoro yo Si nuestros corazones no se pueden olvidar Si tú me quieres mucho y más te adoro yo Si nuestros corazones no se pueden olvidar Todos quieren que te apartes de mi vida Porque dicen que este amor no puede ser Solo sé que yo voy a todas partes Y tu imagen está junto a mí Solo sé que yo voy a todas partes Y tu imagen está cerca de mí Música 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 Yo no sé por qué no dices que me quieres Yo no sé por qué no dices que me amas Música Si sabes que te quiero con delirio Si sabes que te amo con el alma Yo no sé por qué desdeña de este modo Música A mi vida que se extingue lentamente Música 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 Nunca creas que yo haré de tus besos Tan solo un pasatiempo Tus caricias no serán para mí Música 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 Tu cariño lo llevo aquí muy dentro Se ha prendido en mi pecho Música Ya no dudes en dame tu calor Entrégate en mis corazos Música Tu cariño lo llevo aquí muy dentro Se ha prendido en mi pecho Música Ya no dudes en dame tu calor Entrégate en mis corazos Música Música Yo no pienso jugar con tus caricias Ni hacer de ti un capricho Lo he pensado y convencido estoy Que tú eres para mí Música Corresponde, te llama el corazón Y haz tuyo aquel espacio Donde guardo el cofre de mi amor Para por siempre darte Corresponde, te llama el corazón Y haz tuyo aquel espacio Donde guardo el cofre de mi amor Para por siempre darte Música Música Corresponde, te llama el corazón Y haz tuyo aquel espacio Y haz tuyo aquel espacio Donde guardo el cofre de mi amor Para por siempre darte Música Corresponde, te llama el corazón Y haz tuyo aquel espacio Y haz tuyo aquel espacio Donde guardo el cofre de mi amor Para por siempre darte Música 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 He sabido Que tú vives como otro Música Como es posible Que traiciones a este amor Música Que te adora Que te adora Tanto y tanto Con el alma Música Triste mujer Tú eres Como todas Música En ti creí Música Y por eso me casé Música Nunca pensé Que fueras tan fatal Música 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 Te has vendido por un beso Que poco vale El amor De contrabando Música Música En ti creí Y por eso me casé Música 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 Llorar, pues no vale la pena Llorar, yo digo para qué Llorar, por un amor ingrato Es destrozar en vano a un pobre corazón Llorar, por un amor ingrato Es destrozar en vano a un pobre corazón Si ves que el tiempo se ha perdido Creyendo en quien no puede ser Llorar, pues no vale la pena Si amanezco el condena del alma con dolor Llorar, pues no vale la pena Si amanezco el condena del alma con dolor Llorar, pues no vale la pena Tal vez sea triste el desamor Amar, sin tiempo ni medida Es dar, sin poder recibir Después, que entregas todo entero Amor en cuerpo y alma Nada te quedará Llorar, pues no vale la pena Si amanezco el condena del alma con dolor Llorar, pues no vale la pena Tal vez sea triste el desamor Amar, sin tiempo ni medida Es dar, sin poder recibir Después, que entregas todo entero Después, que entregas todo entero Amor en cuerpo y alma Nada te quedará Llorar, pues no vale la pena Si amanezco el condena del alma con dolor Mi gran amor No estás conmigo Mi gran amor ¿Dónde estarás? No te miro, no te escucho No te tengo, ni te puedo acariciar Y mis ojos a nadie quieren mirar En mi triste soledad Escuchando voy tu voz Y tan solo me acompaña tu recuerdo Música ¿Por qué destino? Tú nos pusiste En el camino Que nos guió al amor Que siendo tan grande Tan grande, tan bello Inmenso como el cielo Hoy es la causa de nuestra tristeza No se quisiera comprender este dolor Que llevo dentro de mi corazón Ay, si pudiera esta amarga ausencia Borrarla solo con tu presencia Y entre mis brazos sentirte toda Dejar que el mundo sea un sueño de ilusión Y demostrarte aquel juramento De amarte siempre, por siempre amor Música Música ¿Por qué destino? Música 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 Tanto te quiero, tanto te adoro Que no podría ni un solo instante vivir sin ti Y así, así con todo el alma, con todo el alma Prometimos, prometimos, amarnos tal como Dios manda Y aún, amarnos mucho más Y así, así con todo el alma, con todo el alma Prometimos, amarnos tal como Dios manda Y aún, amarnos mucho más Música Tanto te quiero, tanto te adoro Que tú, tanto te adoro Que no, no te adoro Que no podría, no te adoro Que no podría, no te adoro Que no podría ni un solo instante vivir sin ti Y así, así, con todo el alma, con todo el alma Prometimos, amarnos tal como Dios manda Y aún, amarnos mucho más Y así, así con todo el alma, con todo el alma prometimos Amarnos tal como Dios manda y aún amarnos mucho más Que suene ese bolero triste, bolero triste, como lo estoy yo Que me acompañe a esta amargura que me ha causado un gran amor Suena nomás, suena, bolero, rocolero Por eso suena nomás, suena, bolero, rocolero Yo no pensé perderla nunca, pero ya ves, ella se ha ido Yo que pensé crear con ella un mundo nuevo lleno de amor Por eso suena, bolero triste, quiero en tus notas sentir dolor Quiero decirle que en su cariño se ha llevado mi corazón Suena nomás, suena, bolero, rocolero Por eso suena nomás, suena, bolero, rocolero Yo no pensé perderla nunca, pero ya ves, ella se ha ido Yo no pensé perderla nunca, pero ya ves, ella se ha ido Yo no pensé crear con ella un mundo nuevo lleno de amor Por eso suena, bolero triste, quiero en tus notas sentir dolor Quiero decirle que en su cariño se ha llevado mi corazón Suena nomás, suena, bolero, rocolero Por eso suena nomás, suena, bolero, rocolero Por eso suena nomás, suena bolero, rojolero Ojos negros y encantadores, ojos negros que cautivaron mi ser Son culpables de este hondo sentimiento, son los dueños de mi amante corazón Son culpables de este hondo sentimiento, son los dueños de mi amante corazón Yo no pude ni es tan fácil resistir, tienen fuego, tienen luz, tienen pasión Contemplarlo solo basta para ser, un esclavo del destello y a tus pies Y el rendido implorarte que le des, de esos ojos un rayito de pasión Ojos negros y encantadores Ojos negros que cautivaron mi ser Son culpables de este hondo sentimiento, son los dueños de mi amante corazón Son culpables de este hondo sentimiento, son los dueños de mi amante corazón Yo no pude ni es tan fácil resistir, tienen fuego, tienen luz, tienen pasión Contemplarlo solo para ser, un esclavo del destello y a tus pies Y el rendido implorarte que le des, de esos ojos un rayito de pasión Fiel rendido implorarte que le des, de esos ojos un rayito de pasión Yo vivía triste, sumido entre sombras Sin pensar siquiera, que existe la vida Pero me ha llegado, a mi este momento Y a la edad que tengo, me nace un amor Pero me ha llegado, a mi este momento Y a la edad que tengo, me nace un amor Tiene en su mirada, los rayos del sol Y en su linda boca, un lindo canto Tiene en su mirada, tiene en su boquita, un soplo de vida Tiene lo que nadie tiene en esta vida, para ser bonita Diecisiete años, cruzan por su vida Y está en su delirio Y yo beso sus labios, candorosa y linda Que Dios la bendiga Tiene en su mirada, tiene en su boquita, un soplo de vida Tiene en su mirada, tiene en su mirada Tiene lo que nadie tiene en esta vida, para ser bonita 17 años cruzan por su vida y está en su delirio Dios besó sus labios candorosa y linda, que Dios la bendiga Esos tus ojos divinos lloran de penas y amor Y lágrimas del dolor se ven como llanto en una flor Y lágrimas de dolor se ven como llanto en una flor Oye morena del alma tus ojos llenos de luz Alumbrando mi existencia van peregrinos del amor Alumbrando mi existencia van peregrinos del amor Tú eres el sol que iluminas mi camino Eres ternura y eres pasión de mi pobre corazón Eres ternura y eres pasión de mi pobre corazón Música Oye morena del alma tus ojos llenos de luz Alumbrando mi existencia van peregrinos del amor Alumbrando mi existencia van peregrinos del amor Tú eres el sol, tú eres el sol que iluminas mi camino Eres ternura y eres pasión de mi pobre corazón Eres ternura y eres pasión de mi pobre corazón Música Tú fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Busco en tu recuerdo una ilusión Y al saber que tú aún me quieres Y al saber que tú aún me quieres Pienso que tú al fin regresarás Espero no te arrepentirás Al recordar nuestro gran amor Y si algún día tú quieres volver Venga a mí, te esperaré Música 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 Tu fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Música Tu fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Busco en tu recuerdo una ilusión Busco en tu recuerdo una ilusión Y al saber que tú aún me quieres Busco en tu recuerdo una ilusión Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Si quieres volver, ven a mí, te esperaré Gracias por ver el video